Me caga ese mapa Últimamente no he visto mucha gente Utilizando telesto Así que hay que utilizar telesto ¿Veis? ¡No manches! Ese wey Jeje, Jesse Oh amigo, mal pedo No, este vato me va a agarrar aquí Mira, vamos a saltar Toma, jeje Gracias por tu amo Uy wey, muy bien Va a ir por amo el mariquín de Pogba Híjole amigo Uy, que pedo con esos Spawns, Bungie No mames No mames, quiero vivir, quiero vivir Gracias Ok, I take it No se murió, what Ya se murió Bueno, estoy desperdiciando balas a la idiota Teammate Bueno, así me contó Mames 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 por Dios, Spawns, Bungie Ah, no se murió Mames ahora sí No manches, wey Que bueno que van a nerfear telesto No se murió Se murió Se murió, wey, que pedo Vamos, llega Vamos, llega Muy bien No, no te mueras No te mueras Por favor Wey No No ¿Por qué no pude hacer mi puto rift? Tenía heavy, what Bueno, lo van a matar, ¿verdad? ¿Verdad teammates? Güey, que Spawns, Bungie Gracias Jeje Pogba Ah, what Muérete, pichi Mira, aquí va a haber alguien que está campeando ¿No? Espera Jeje Que estaba Quítate, imbécil Agarren a Pogba, por favor Me cagó desde el primer momento en que lo vi Jeje Pogba de shit Toma chanzo Toma chanzo tu banana Ajá, ya me quedé sin amo Muy bien Oh Mátenlo al wey Ja, 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 ja Toma imbécil Mira, me voy a agachar Jeje Jeje ¡Ay, güey! Otra vez con su escopeta al wey ese Jeje Ven, dude No te vayas Gracias por venir Vamos a no usar primaries Right Gracias por el amo Estás imbécil o qué, güey Yo trabajé muy arduamente por ese amo, idiota Ah, yo iba a usar mi super ahí Bueno Lo bueno de que el tipo usó su super Es que lo puedo usar acá Jeje Y amigos Vamos No, ven Pinche pared Ah, buena Jeje Jeje Yo digo que está por acá el gol Ijeje Double, bitch Bueno, vamos a agarrar a este tipo ¿A dónde vas, bitch? No mames No se murió Ay, ¿por qué no disparó? What? No mames, güey ¿Por qué no disparó mi... Mi... ¿Qué? O sea, aunque no dispare Los mata Jeje Ay, güey Odio Telesto ¿Qué fue este? Ah, ja, ja, ja Al tipo de la escopetuca Ah, ja, al tipo del pinche Nova Muy bien, dude Quiero este amo, por favor Gracias Ay, güey No, ay, qué guacho Este guacho porque su Nova sí sirve Y el mío no, right Rápido Pinche Güey, odio que esté en her... Oh Oh Ah, este Al revolutions de shit Ah, rayos Buena Eso no lo debe haber alcanzado Ok Hay que seguir con Telestuki De shit Vamos a pegar unas Telestukis allá No manches, güey Qué bueno que lo van a enerfear No, güey No, no, no Mira, o sea Hasta una se me quedó pegada aquí Qué coraje Qué coraje Si ella me hubiera salido de esa partida No mames O sea Toma Jeje 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 Toma, bitch Le hacemos tibak No, verdad Pobrecito Ay, güey Ah, no le di Granada ¿Para qué es el tib? Ay, güey Me hicieron spawn aquí No mames A ver ¿Dónde está el homosexual este? Ja, 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 ja Bitch Bitch You Don't Sí, amigo No Vergas Timmates Toma Perra Infeliz Tomen Perras Infelices Oh, gracias Amigo Me acabas de regalar Un engrama ¡Te la pelas! Ok Muy bien Equilibrium De shit Ese, güey Jeje Sí, claro ¡Tomen, perras! Hijos de su madre Juntitos, papás Güey, ya no escucho nada No, va Ahí va Se me movieron mis audífonos De tantos gritos, güey Al pendejo Ay, no No manches Triple ¿Qué pedo con esto, güey? ¡Te la pelas, bitch! Muy bien Muy bien Triple No, ya se fue el barato Bueno 42 Mira 7000 de daño No mames Vamos a empezar aquí Oh, dudes Neta No, ya me voy Adiós No, no se crean Hay que seguir partiendo Madres, right No mames No Mames No, bye Adiós Te cuidas Te amo Bye Y, amigo Acá estoy Gracias por tu amo Ay, alguien me está empujando Esto es increíble Esto es increíble Cuídate Muy bien Bueno Gracias Vamos a platicar acerca del Telesto Merece un nerf total y completamente de acuerdo ¿Cuándo lo van a hacer? En Enero Así que les recomiendo que si no han usado Telesto en toda su vida Así que Que lo usen ahora What? Ajá Un melee A 8 metros de altura Híjole No No mames Entonces Se merecía el nerf Totalmente Este Va a ser muy efectivo después de esto Probablemente no Pero eso es algo bueno, ¿verdad? Ay, güey Lo bueno es que puedes quitarte No No Me hubiera esperado Pinche vida Y me hubiera desesperado Gracias por no verme, enemigos de shit Ay, güey Vámonos Mira, tengo una bala de... De... Y amigo Toma Intenté solo hacer una... Una... Un disparo solito Y si me salió Muy bien Vamos No, ven Muy bien Bueno Muy bien Dudes Gracias por acompañarme en este video Me encantó usartele esto Honestamente me gustó mucho usartele esto Y utilizar Este... Ay, ¿cómo se llama esta idiotez? Ah, el pecado de Nesrak No manchen Te da... Hagan de cuenta que se junta materia oscura Una ventaja de Bloody Worker Se junta el daño que hace de vacío Y se juntan los avisales Los extractores avisales Y hacen un... Un... Bueno, hacen un conjunto tan completo Dudes Si se fijaron En la gran mayoría de las partidas Tuve mi super Al menos tres veces ¿Qué pedo, no? Bueno, espero que les haya gustado el video Espero que utilicen esto Este loadout Y espero verlos muy pronto Dudes Cuídense mucho Bye